Evangelio del día de hoy, viernes 30 de abril de 2021 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Episidia, con estas palabras Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús Y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte Y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito Lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro Pero Dios lo resucitó de entre los muertos Y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días A los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo Nosotros les damos la buena nueva De que la promesa hecha a nuestros padres Nos la ha cumplido Dios a nosotros Los hijos Resucitando a Jesús Como está escrito en el Salmo II Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado hoy Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya El Señor me ha consagrado como Rey de Sion Su Ciudad Santa Anunciaré el decreto del Señor He aquí lo que me dijo Todos Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya Hijo mío eres Tú Yo te he engendrado hoy Te daré en herencia las Naciones Y como propiedad toda la Tierra Podrás gobernarlas con cetro de hierro Y despedazarlas como jarros Todos Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya Escuchen y comprendan estas cosas Reyes y gobernantes de la Tierra Adoren al Señor con reverencia Sírvanlo con temor Todos Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Dice el Señor Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No pierdan la paz Si creen en Dios Crean también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones Si no fuera así Yo se lo habría dicho a ustedes Porque voy a prepararles un lugar Porque voy a prepararles un lugar Cuando me vaya Y les prepara un sitio Volveré y los llevaré conmigo Para que donde yo esté Estén también ustedes Y ya saben el camino para llegar Al lugar a donde voy Entonces Tomás le dijo Señor No sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Si no es por mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy Cuando el corazón está lleno Del amor de Dios No puede hacer otra cosa Que amar E invitar a conocer El amor de Dios Por medio del anuncio De la buena noticia Del Evangelio San Pablo Enamorado y seducido Por este amor No cesa de invitar A todo mundo a conocer Y participar De la vida en el Espíritu La cual se ha hecho Una realidad Por la resurrección De Jesucristo Y el envío Del Espíritu Santo Tú también puedes Con tu vida Con tus actitudes Con tu amor Ser una invitación Abierta Y constante Para que los que viven A tu lado Participen Y disfruten También del cielo No sólo al final De su vida Sino incluso Ya desde ahora Conviértete tú también En un testigo De Jesús En tu comunidad Ciertamente Para los apóstoles Y para los discípulos Podría haber habido Confusión En cuanto a dónde Se dirigía Jesús Pero para nosotros Esto es ahora claro Pues después de la resurrección Sabemos que Él ha ido Al Padre Es decir Al cielo Y es precisamente ahí En donde nos ha preparado Una habitación Sin embargo La pregunta La pregunta que Tomás Hace en el Evangelio De hoy Es todavía actual En algunos de nosotros ¿Cuál es el camino Para llegar A donde tú vas? Jesús nos responde De nuevo Yo soy ese camino El camino Para llegar Al cielo Es una vida Vivida en Jesús Con Jesús De acuerdo a Jesús Para Jesús Y desde Jesús San Pablo Lo resume así Vivir en Cristo De manera Que ya no soy yo Quien vive Sino que es Cristo Quien vive en mí Es un proceso De despojarse Del hombre viejo Del hombre Que quiere vivir En sí mismo Para sí mismo Y desde su propio egoísmo El camino Es revestirnos De Jesús Buscar como lo dice Pablo Tener las mismas Actitudes de Él Que siendo Dios Se rebajó Hasta hacerse Semejante a nosotros Pedro En su carta Nos invita A seguir Las huellas De nuestro pastor Si verdaderamente Queremos llegar Un día A habitar El lugar Preparado Por Jesús Para cada uno De nosotros Ya sabemos Cuál es el camino Jesús mismo Señor Quiero que mi vida Mis actitudes Y mi amor Sean una invitación Abierta y constante Para que los que viven A mi lado Participen Y disfruten También del cielo No sólo al final De su vida Sino incluso Ya desde ahora Amén Hermanos En este día Busquemos algún mensaje Hermoso Sobre la vida De Jesús Y hagámoselo Llegar A nuestros contactos A través De los distintos Medios electrónicos Queridos hermanos Si les ha gustado Escuchar el evangelio Del día de hoy Con nosotros Recuerden darle me gusta Suscribirse Y activar la campanita Evangelicemos juntos Comparte este Y nuestros demás Programas Para que la palabra De Dios Llegue a cada rincón Del planeta Te invitamos a rezar También con nosotros Diariamente La oración De la mañana La oración De la noche La coronilla La divina misericordia Y el santo rosario De hoy Recuerda también Celebrar La santa misa De hoy Aquí en el verbo Encarnado Que la paz Del Señor Este con todos Ustedes El Señor Nos bendiga Nos guarda De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén